Desafíos matemáticos Buen día, el día de hoy vamos a resolver las páginas 112, 113, 114 del libro de lengua materna español de cuarto grado. Vamos a comenzar. Vamos a iniciar un tema nuevo, poemas y emociones. En esta secuencia, identificarás el uso del lenguaje figurado en un poema, así como su musicalidad. Además, leerás poemas en voz alta para compartirlos con otras personas. Cierra los ojos y piensa en el sol. Luego comenten. ¿Qué sienten cuando hay sol? Pues se siente muy bien. ¿Les gusta más el sol o la luna? A mí me gusta más el sol porque con el sol podemos hacer más cosas. ¿Qué cosas puedes hacer cuando hay sol? Podemos ir a la escuela o jugar. Escuchen la lectura en voz alta que su maestro realizará del siguiente poema. Identifiquen las pausas y la intensidad que le dé a algunas palabras o frases. El poema se llama El sol de Monterrey y vamos a leer un fragmento. No cabe duda, de niño me perseguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero. Espeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio. Se revolcaba en mi alcoba. Aún creo que algunas veces lo espantaba con la escoba. Y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo. Despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Lean el fragmento de la página anterior tomando en cuenta lo que escucharon de la lectura de su maestro. Dibuja en tu cuaderno lo que hayas imaginado con la lectura del poema. Trata de plasmar las emociones que haya despertado en ti. Luego responde. Entonces vamos a ir a nuestro cuaderno. Lo primero que haremos va a ser poner el título que se llama El sol de Monterrey. Y vamos a hacer nuestro dibujo. Entonces a mí me quedó así. Después vamos a contestar las preguntas. Pausa el video y una vez que termines de contestar las preguntas, continúa con el video. Ahora que ya terminaste, continuemos. ¿Quién habla en el poema? Habla a un señor que recuerda a su niñez. ¿A quién está dirigido? Está dirigiéndose al lector. ¿Qué le dice? Recuerda cómo era cuando era niño y cómo lo pasaba al día. ¿Qué sentimientos se transmite? Nostalgia y asombro. Compartan sus dibujos y comenten qué respuesta a las preguntas de la actividad anterior no pudieron identificar en el poema. Elige dos o tres poemas que te gusten para trabajar con ellos a lo largo de esta secuencia. Para ello, puedes buscar en libros o si te es posible en internet. También puedes preguntar a tus familiares qué poemas conocen. Y de ser posible, pídeles que te lo muestren. Guarda los poemas en tu carpeta de trabajos. Vamos a la página 114. Tiempo de leer los derechos de autor y el plagio. Lean la siguiente situación y comenten. Ana y Simón encontraron en internet un texto muy interesante y quieren compartirlo con todos sus amigos. Pero el libro donde viene dice que tiene derechos de autor. Aquí al lado tenemos algunas descripciones de qué son los derechos de autor. La C significa derechos de autor. CC significa creativas comunes. La C invertida significa licencia libre. Y la C con la línea significa dominio público. Ahorita vamos a ver de qué trata cada uno. ¿Qué creen que significa esto? Los derechos de autor otorgan a su titular el derecho exclusivo de usar la obra. El derecho de autor no significa que no puedan utilizarse ideas abstractas o generales. Sino simplemente que la obra expresiva original de un creador no puede copiarse sin su consentimiento. ¿Podrán compartirlo con sus amigos? ¿Ustedes qué piensan? Si tiene derecho de autor, la respuesta es no. Difundir artículos, libros, canciones o cualquier producto cultural, salvo algunas excepciones, determinadas por la ley, es una acción que necesita el consentimiento del autor. También encontraron un libro que dice CC. ¿Ustedes saben qué significa? Ana y Simón podrían compartirlo. Las licencias creativas comunes, o como lo vimos anteriormente, se llaman creativas comunes. Son modelos de contratos que sirven para otorgar públicamente el derecho de utilizar una publicación protegida por los derechos de autor. Solo permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca su autoría. Dice Ana y Simón, como el texto es breve, otra alternativa puede ser que Ana y Simón lo copien en su cuaderno y después les digan a sus amigos que ellos lo escribieron. ¿Creen que es una buena idea? ¿Por qué? No es una buena idea, ya que estarían violando los derechos del autor al no dar reconocimiento a su creador. Los derechos de autor es un reconocimiento que se hace a favor de los creadores para otorgarles la propiedad intelectual y patrimonial de su obra. Por otro lado, las licencias creativas, o Creative Commons, el autor concede ciertos derechos a los usuarios. Con ayuda de su maestro, busquen en la biblioteca escolar o internet de información acerca de los derechos de autor y las licencias CC. Pídanle a su maestro que les lea y explique sobre los derechos de autor y sobre la licencia CC. Luego comenten lo siguiente. ¿Cuáles son las principales diferencias entre derechos de autor y las licencias CC? Como hemos visto anteriormente, los derechos de autor reservan todos los derechos de explotación de su obra para el autor. En el dominio público no hay derechos de explotación reservados, es decir, todos pueden hacer uso del dominio público. Y las licencias CC permiten al autor decidir qué derechos de explotación cede y en qué condiciones. Inciso B, ¿creen que esta información podría ser útil más adelante? Sí, ya que a veces en los trabajos necesitamos copiar información de libros o internet, y ahora sabemos que debemos dar reconocimiento al autor. Después de que su maestro les explicó en qué consisten los derechos de autor, ¿creen que está bien copiar el texto de otro autor y decir que lo escribieron ustedes? ¿Por qué? No está bien, ya que lo correcto es dar el reconocimiento al autor por su trabajo. Vamos a la página 115. Sesiones 3 y 4. ¿Me figuro? Quienes escriben poesía usan las palabras de forma distinta a cómo se utilizan en la vida cotidiana. Entender un poema consiste en interpretar ese uso especial del lenguaje. Lean en coro este segundo fragmento, El Sol de Monterrey. Los corredores tendían arcos de luz por la casa. En los árboles ardían las ascuas de las naranjas, y la huerta en lumbre viva se doraba. Los pavos reales eran parientes del sol. La garza empezaba a llamear a cada paso que daba. Alfonso Reyes y el poema se llama El Sol de Monterrey. Comenten. ¿Las naranjas pueden arder como ascuas? O sea, trozos de carbón que brillan sin dar llama. Definitivamente no es algo que suceda. ¿Es posible que un pavo real sea pariente del sol? Yo creo que tampoco no. Expresen con sus palabras lo que quiso decir el autor al usar estas expresiones en el poema. Lo que nos quiso dar a entender el autor es que al amanecer el sol las va tocando y empiezan a brillar. Como pudieron observar en el fragmento, las palabras que se usan en la vida cotidiana como corredores, naranjas, pavo reales o garzas, siguen refiriéndose a los objetos o animales que conocen. Sin embargo, al asociarlas o compararlas con otra, generan una interpretación que no es la habitual. A esta interpretación se le conoce como sentido figurado y es una característica del lenguaje en los poemas. Y hasta aquí termina la sesión de hoy. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.